500 balazos Armas automáticas Pecheras portaban De cuerno las ráfagas Los altos calibres tumbaban civiles también por igual Estoy listo para el f***ing antilundaje El próximo mes Yo, barba Dos o tres bazookas Y lanzagranadas Que un sonora de veras pensabas que andaba de mirar De costidos de negro Encapuchados Muy bien entrenados Pues fueron soldados La mafia les paga Y ellos disparan No pueden fallar Les da un saludo para el compadre Y todo el gente Que lo ganas claves Muchachos de arranque Saben del peligro Ya están bien curtidos Se hicieron a tiros A que se atraviesa chumba en la cabeza Si es que viene mal He's f***ing shy He's f***ing shy He's getting shy a little bit of the camera But this is what we're doing This is what we're doing Usando la inteligencia Paso a paso va creciendo Se atravesa una bazooka Su radio se activa En su cabeza se alerta Espera apagar la orden De tumbar a aquellos que se atraviesa El puesto se lo merece El puesto se lo merece Tiene toda la experiencia Tiene toda la experiencia Hay que seguir trabajando viejos O si 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 conente Se sigan cayendo los dos O si mi si Yeah man 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 No se rafían los chingazos, que dicen partes y anime, no aguadas que los detenga y muriados se llevan a la isla de la guerra, que ha visto un macho bien aliado y en el pecherado y listo pa' la guerra. Varias trocas y un presiento, se pasean en Culiacán, con plata mora no les vayan las fiestas, la banda le gusta calar, un rosario de amuleto protege al creyente hasta de Satanás. No se cansan de ver sangre, vive a la hora el peligro, y cuando le jalan con el mechivo, el veneno lo hace interactivo, su carácter representa su estilo, su estado, sangre de maldito. El veneno te había sentado, en una silla de ruedas, a causa de unos balazos, y que estuviste en coma, según me habían informado. Ya me doy cuenta que es cierto, dirán que estoy sorprendido, no comparto tu tristeza, ni tu sabes los motivos. Tenía pensado matarte, pero te prefiero vivo. ¿Dónde están aquellos jefes, de quien fuiste espistolero? Aquel poder implacable, aquellos nervios de acero, que siempre me presumiste. ¿Dónde están aquellos jefes, de quien fuiste espistolero? Y ahí quedó compa, comander, jálese con la bandona, cero miedo mi compa. Mire señor comandante, agradezco su cumplido, y las buenas intenciones, pero usted no ha comprendido, que aquí de donde me encuentro, puedo destrozarlo a tiros. Ese valor del que me hablan, sabe que aún lo conservo, y las grandes amistades, me mandaron pistolero. Pa' que corten la cabeza, pa' que me la haga de Pedro. Debajo de este sarape, que miras aquí en mis piernas, traigo la misma pistola, que era aquella balacera. A usted con toda su gente, propusimos que corriera. Con esta misma pistola, voy a mandarlo al infierno. Y el bien que yo me muera, no quiero volver a verlo. Porque él vino en el infierno, cuando amándome nuevo. Y yo de sus hermanos, y también de sus amigos. Ahí le va mi compa, escuche su corrido, y un saludo a Juliacán tan querido. Sé que no he sido tan santo, pero tampoco tan diablo. No crean que por mi apellido, yo soy malo. Cuyo orgulloso me siento, señor de que sea mi padre. Que Dios lo bendiga siempre por donde ande, y también siempre bendiga a mi madre. Y de saludo a Juliacán, como veinte minutos se hacen parientes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No me gustó andar armado, pues la plaza es de mi padre. Sus amigos, mis hermanos, la han peleado, y hasta cooperan los uniformados. Ese rancho del salado, grandes recuerdos me ha dado. Ahí nacieron mis abuelos adorados. ¡Ay, qué tristeza no estarás! ¡Ay, qué tristeza no estarás!